Cruz Azul recuperó la memoria y volvió a la senda del triunfo, jugando a lo que sabe, a dar un golpe seco y después defenderlo. El cuadro campeón del fútbol mexicano venció 1-0 a los Xolos de Tijuana. El cuadro fronterizo, después de despedir a Robert Dante Ziboldi, presentó un cuerpo técnico encabezado por el director deportivo Ignacio Palou y varios técnicos de divisiones inferiores. Ni así les alcanzó y siguen como sotaneros y Cruz Azul regresó a lo que le dio resultados el torneo pasado. La cuestión ahora es mantenerlo. Después del vendaval que presentó Tijuana a modo de bienvenida a su nuevo cuerpo técnico, donde metió a Cruz Azul a su propia área, la máquina comenzó poco a poco a respirar y a encontrar espacios y así meter al rival a su ritmo de juego. La máquina se adaptó a la cancha sintética, supo esperar el bote, los rebotes del balón y decidió probar con tiros de larga distancia al portero de los Xolos, Jonathan Orozco. Primero fue Orwellín Pineda, que hizo volar a Jonathan Orozco. Enseguida vino Luis Romo, cuyo disparo pasó desviado. La tercera fue gol. Romo tomó tiempo y distancia y mandó el balón pegado al poste derecho al minuto 16. Xolos no reaccionó a ese golpe. Cruz Azul comenzó a tocar una y otra vez la puerta de los fronterizos, tratando de ampliar el marcador. En la segunda parte, Tijuana apretó y los cementeros volvieron a lo del torneo pasado, defender a ultranza, sufrir demasiado para encontrar el premio. Ahí se agigantó la figura de Jesús Corona, con sendas atajadas que mantuvieron el marcador a favor de los capitalinos. Así, el equipo de Juan Reynoso llegó a 17 puntos y se trepó al sexto lugar de la competencia. Tijuana se quedó en el fondo de la tabla con 7.